hola qué tal plebada bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal en este vídeo se va a tratar de que iremos a multar gente en el juego car parking en el modo online en línea se podría decir con internet y pues ahora sí plebada nos tocó la de nosotros de ir a multar gente porque ya siempre 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 que paso altas velocidades me multan gente y me quitan dos mil pesos por por alta velocidad no van a dos mil dólares y aquí estamos conectando y vamos a ver qué rollo con el pollo nos equipamos la patrulla si esto es bueno aparecimos en el modo noche nocturno no sé y pues aquí le vamos a dar vamos a aprender las torretas pero sí simultar algo de gente y pues he estado un poco ausente les trairemos vídeos de estos porque estoy jugando más car parking igual que el free fire pero no mucho y pues aquí vamos vamos a donde venden carros ahí creo que pasan altas velocidades por lo de la carrera vamos a ver qué rollo no tengo dinero pero ahí está otra patrulla montando aquí se me pasó uno pero esta a ver si pasa alguien más para montarlo aquí está otro compañero montando y pues vamos a ver qué rollo vamos a ponernos aquí y vamos a ver a cuántos montamos aquí apenas estoy aprendiendo a estacionar el coche para para ponerlo para poder es de mucha gente y muchos se ponen y ya me ha tocado varias veces que me ha pasado que me multen en este pedazo aquí esperamos a que pase a pase alguien aquí ya ya multamos a nuestro primer carro que multamos a uno pues bueno y les dejo la continuación disfrútenlo de a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!